El talento en Barranca Bermeja no tiene límites. Un ejemplo claro de ello es Luis José, habitante del barrio Villarellis II, que por medio de la reutilización de llantas crea muebles y objetos. Me tomé la tarea de pasar por los montallantas, por los sitios donde botan las llantas y me dio un pesar que eso no es la utilidad, yo sí lo es la utilidad. Bueno, esto hay que poner la utilidad para colocar un granito de arena para el medio ambiente desde el mañana, ¿sí? Entonces me dio la inteligencia de aprender a hacer artesanías en llantas como materas, muebles, columpios, hamacas, toda clase de muebles, sí. Estas artesanías con llantas desechadas las lleva implementando desde hace años y es reconocido por su talento no solo en Santander sino en otras partes del país. Todo el corregimiento del llaniento es una bendición para mí, el centro, Yarima, el Tigre, el Yondó, toda Barranca Bermeja, los colegios, todos, todos, actualmente todos ya me conocen, ya saben quién soy yo, que yo trabajo con honradez, con sinceridad, con franqueza, soy una persona seria, yo hago mis cosas bien hechas, trato lo más, calla, superame más. Y sí, los diseños los pueden adquirir aquí en Nueva York, Yariel y Segunda Etapa. Me dio la bendición de que yo he exportado para afuera de Santander, como en Santander en diferentes municipios, he exportado para Cali, para Meiva, he exportado para Barranquilla, gracias a Dios, he exportado para otros municipios de Santander, bendito sea Dios. Cualquier interesado en la fabricación a mano de estos muebles artesanales con llantas para decorar su vivienda, se puede comunicar al 313 360 60 94.